Música Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Vanish Este es un tipo de juego que me encanta Que es los de construir una ciudad Y hacer Conseguir que sobreviva y tal Porque Vanish no es que viva, es que sobreviva La gente muere como Como unos cabrones, lo compré hace un montón de tiempo Bueno, un montón, hace... Cuando salió, muy ilusionado y estuve jugando Unas buenas horas y luego Lo dejé Básicamente llegué a estar más o menos En un momento estable Del juego y ya dije, venga Vamos a dejarlo Y siempre había querido subirlo Y no sé si os gusta este tipo de juegos o si os va La verdad es que estoy Metiendo Vanish que ni siquiera es un juego Muy conocido, pero bueno La idea es que tenemos que construir Una ciudad No, una ciudad medieval Vamos a llamarlo No me gustan los nombres Navalcapullos De arriba Ah, no cabe navalcapullos de arriba Navalcapullos de A Grado A Bien hecho Sois unos capullos del máximo nivel Pues navalcapullos Y la SID Vamos a darle un poquito La SID hace que sea un mapa Que se llama Pasaleatorios Pero poniendo este Este código Podéis Cualquiera jugarlo Terreno Valles Tamaño Pequeño Clima Ok Si, nivel medio Ok Vamos para allá He de reconocer Hay una cosa que no os quiero No quiero que Falten O que nos diga Ocurrió que Soy un poco tonto Soy un poco tonto Grabé como media hora Y Y no me funcionó No No Se me olvidó Darle A ver el mapa Un segundo Lo primero que se hace Dar a pausa Un lago precioso Madre mía Lo que vamos a pescar aquí Que bonito Que Bonito Navalcapullos Es una de las ciudades Más bonitas que he visto Bueno De hecho vamos a hacerlo Un poquito mejor Número uno Esto tiene que estar Número dos Esto tiene que estar Vamos a poner Esto aquí Número tres Mapa ¿Dónde está el mapa? Vamos a poner Aquí Ok Esto Vale A ver Lo primero que tenemos que hacer Es Ver quiénes son Todas esta gente Como les veis Ninguno tiene casa Merto Cartel Tiene cuatro añitos Cartel Acabará Colocando carteles En la calle No esperamos mucho De cartel Vamos a construir Vamos a dejar Un poquito de espacio Iba a construirlo Ahí directamente Pero me gusta Dejar ahí un poquito De espacio Por si algún día Ponemos una plaza O algo así Dos casas Vamos a darle Ya a play Que ellos se vayan Meneando Venga Ponos a trabajar Tenemos bastante Empeños Nos dará tiempo A construir Nos dará tiempo A construir Suficientes casas Este juego Es relativamente Sencillo Vamos a ponerlo Un pelín más rápido Dos Ya están Corriendo a nivel Dos Excepto esta En realidad Esta estaba Estaba quietita Porque estaba grabando Uno de esos Videoclips Que veis que se mueve Todo el mundo alrededor Muy rápido Y el cantante Está en medio Canturreando Pues es que O sea Anamarise Ya sé que pone Anmarise 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 Es la Es la super estrella De nuestro pueblo Se cree ya El Nova más Vamos a hacer una cosa Vamos a Tenemos que asignar Trabajos Aquí tenemos que poner Un, dos, tres, cuatro Y Dos casas No son suficientes Lo sé Pero Antes quiero tener No ¿Dónde está? ¿Aquí? 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 Taylor Tavern Mine Quarry Herbalist Ah, sí Es wood El Woodcutter Que significa Que este va a cortar Madera Y hará leña Y esto va a ser Una prioridad Así que Vamos a poner aquí Lo ponemos Para acá No Era con la R Estoy jugando Últimamente Anda Ya le he dado Espérate Espérate John ¿Cómo lo podemos Eliminar? Espera un segundo No No quiero que esa mierda Exista Vale ¿Hay alguna manera De eliminar Los Los jobs Selected Ah Perfecto Ya lo he visto Y eso nos tranquiliza Y lo Volvemos otra vez aquí Volvemos otra vez aquí Y lo ponemos Aquí Perfecto Este va a trabajar Como un campeón Estamos dejando Mucho espacio aquí A lo mejor Debería haberlo puesto Un poquito más pegado Bueno, ya veremos A lo mejor ponemos Un pozo o algo Yo qué sé Por rellenar Oye, están construyendo Súper rápido Vamos a construir Otra casita Hacemos Este La vamos a poner Para acá Y esta Vamos a poner Para acá Vale Aquí mismo Yo qué sé No lo veo bien Pero tampoco Me importa mucho Toda esta gentuza Necesita casas A las que vivir Una de las mayores Prioridades Es la comida Es lo que se acaba Súper rápido Y la pesca Es fantástica Por eso tener Esta Este lago Ha sido una suerte Chicos Vamos a tener Que construir Un par de Bueno Empezaremos Construyendo uno Porque no tenemos Mucha gente Pero todavía Lo construimos Ya Que putada Que putada Que no lo pueda Poner un poquito De lado Esto es lo máximo Lo veis Es que coge muy poco Bueno Lo pondremos aquí Cuando Cuando terminen De construir Las dos cosas Las dos cosas Los trabajos Como veis aquí Los tienes que ir Tú asignando Según las cosas Que tengan Por ejemplo Ahora mismo Tenemos de trabajadores A Fanin Que es La Fanin es la que Le da los últimos toques Es una Es una artista Ella Estudió Bellas artes Pero Por desgracia No le salió muy bien Y acabó la obra Hestel Es un tío duro Yo creo que Esos dos van a acabar juntos Perly En realidad Perly era un hombre Digo Digo Era una mujer Pero se Se transformó en hombre Y Kenny Espero que no muera Literalmente O sea Es 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 un hecho Que puede morir No es una Una coña Aquí la gente Muere como churros En este juego Por ahora Navalcapullos De una Peque De una pequeña Estructura A Una gran ciudad Bueno No es una gran ciudad Esta interregulación Significa que no tienes Nadie trabajando En ello Y en principio Por ahora Bueno Vamos a poner ya A trabajar a alguien Venga Que cojones Siempre nos viene bien ¿Por qué la madera Es tan importante? Porque A ver Ya Porque se necesita Para Para sobrevivir El invierno Los inviernos Son muy duros Y la gente Se muere De De hambre Y de sed En un segundo Vamos a parar Un segundo Y voy a mirar Que es lo que Quiero hacer Necesitaríamos Construir Ahora Una zona De caza Pero esta zona Yo creo que Nos vamos a extender Hacia abajo Toda esta zona Va a ser La zona donde Nos extendamos Quizás Es la zona De caza Por aquí Es que no hay Mucho No Aquí a lo mejor La zona De ¿Hay ciervos Por aquí? Sería fantástico Si hubiese Ciervos Por la zona Ciervos Aquí Vale Al otro lado Del lago Está un poco Lejos Pero bueno ¿No ves? La reserva De madera Es baja No pasa nada Un poco lejos Es que Si no No tenemos Ninguna zona Esta zona Va a estar Aún más lejos No A ver ¿Cuánto terreno Tenemos luego Por aquí debajo? No mucho Tenemos para Extender Nos podemos Extender Hacia acá Vale Es que eso Es bastante importante Aunque no lo parezca Vale Está aquí Hunting cabin Y Vamos a mirar Antes los trabajos Antes de Seguir haciendo Esto Miremos Cuál es la posición De la gente Miremos Cuatro Vale Cuatro de cinco Y lo que vamos a hacer También es Poner a Vamos a recoger Algunos recursos De aquí debajo Madera Ya que la madera Es escasa Toma ya No nos importa Quitar toda esta madera Porque eventualmente Como vamos a ir Creciendo para acá Construiremos Nuestro bar En donde Ana María No me acuerdo ya Como se llamaba Ay No No eras tú Eh ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Donde la La futura popstar Va a estar cantando Fanin No Fanin no era Dennis Lewell Milla Mila Merto Ese es el Es el bromista del pueblo El Merto Romero Joel Cartel Mikalinin Lenwood Baronda Carión Ana Maris Ana Maris Haremos el bar Y entonces Pondremos a Ana Maris Allí trabajando en el bar En la taberna Mucha gente se reirá de ella En plan Ay que gilipollas No sé qué Vaya tía más tonta Pero en realidad Sus aspiraciones Tendrán éxito Y ella se volverá Una gran cantante Y vendrá mucha gente A nuestra Nuestra taberna A emborracharse Oye por cierto Me acabo de dar cuenta Que no tienen casa Hay un grupo Que todavía no tiene casa Vamos a hacer Perdona Estaba bebiendo un poquito Otra casita Y aquí vamos a poner A trabajar A A ver Tenemos cinco personas Así que no podemos Poner a trabajar A muchos Vamos a poner a trabajar A tres Y aquí vamos a Vamos a reducirlo A tres No es poca gente No podemos seguir Creciendo tanto Es lo malo que Esos no tienen casa Y se han puesto A construir esto ¿Qué fecha estamos? Tenemos diez adultos Y nueve Nueve imbéciles Tocándose los huevos Vale Primavera Como La parte tardía De la primavera Es el concepto ¿Y cuánta comida Tenemos? Por cierto 300 patatas No Oye No está más ¿Y estos tienen comida Allá adentro? 178 patatas Qué cabrones 65 patatas Y 400 Qué cabrones Mira El Merto Romero Y el Yemali Con 13 y 14 años Los dos pescadores Ya han tenido Tres niños Madre mía El cartel Que va a ser Un sinvergüenza Y estos 15 y 18 años Un poquito jóvenes Pero dentro Lo que cabe Y 17 17 y 13 años No vamos a decir Nada sobre ello 200 Vale Me parece bien Eh no es Vamos a reducirlo un poco Es que No sé si reducirlo a 100 Ya que tenemos tan poco Pocos recursos Por ahora Todo el mundo tiene madera Sí Vamos a reducirlo a 100 O sea que el tal Hestel Vi a la A nuestra perlita Y le pareció que Bueno En esa época Era algo correcto Vamos a pensarlo así Mejor Porque si no Si empezamos a darle Muchas vueltas Se va a volver Demasiado perturbador 6 de 8 Venga Sacad estas piedras De aquí en medio Hombre Coge las dos Tú eres un hombre fuerte ¿Quién eres tú? Eres un niño ¿Y qué coño Estás haciendo aquí Niño? Que te va Va a venir el lobby Y te va a comer Vete a casa Coño Grande cojones Con el león Con el león Ha venido solo a ver A los mayores Trabajar para el reírse De ellos Cabrón ¿Y este? El papillón Ah Me moría de sed A ver Reserva de madera Es escasa No pasa nada Tenemos por aquí Un montón de madera La reserva de comida Es escasa 215 Bueno ya están Los pescadores Dándole A ver si Traen comida A nuestros hogares Vamos a ver Cómo vamos De trabajos Seguís trabajando Todos bien Estos que están aquí Como Laborer Se dedican A A quitar Pues A coger Esta madera A quitar la madera Donde vamos a construir Una estructura Etcétera Etcétera Entonces Viene bien Tener varios Sobre todo Ahora que andamos Con la madera Con la cantidad De madera Un poco escasa Pescadores Son muy importantes Porque necesitamos Comida ya Pero ya Me gustaría poner Un segundo pescador Pero lo que pasa Es que no tenemos No nos está creciendo Nada A ver los putos niños A ver si crecen ya Y podemos empezar A usarlos Porque Es una panda De vagos ¿Tú crees Que estos cuatro Entrarán en una casa? Esperemos que sí Mal que están cortando La madera Esta En vez de Centrarse En arreglar Esta casa Putos Estos niños De hoy en día A ver Tenemos ahora mismo Seis de doce Ok Ok Venga Eso es Bien hecho Chicos Claro Todos estos Como no tienen Otra cosa que hacer Se dedican a hacer Lo hemos puesto Al lado O sea Si no cazan Suficientes ciervos Vamos Me voy a pegar un tiro Es bueno que coja La mayoría de la zona De De bosque Y tal Donde haya bastantes ciervos Luego También tendremos Que construir Varias cosas A ver Esto tiene un proceso Los pescadores Funcionan de De PM Hasta los de Navalcapullos De Mira Esto ya ha terminado De trabajar Pues fuera Como trabajador Te vas No se quien eras Pero ahora eres Trabajador No te vas a dedicar A cortar madera Gemmail No se porque Gemmail Me suena A que antes era Era hombre Y ahora se ha cambiado A mujer Bien Mira Un niño ¿Quién ha tenido? A ver ¿Quién ha tenido a Abri? Vosotros no habréis sido ¿No? Oh Que bonito Wilfredic De 18 años Y Aracelina Y Aracelina De 13 Han tenido Un niño De 0 añitos Eso no es perturbador En ningún nivel Hay que comprender Que en esa época Pues sí Se tenían los niños antes Y todo eso Sí, sí No lo niego Pero Aún así es un poco Un poco Joder Al menos para mí Para mi mente simple De ¿Qué le falta? Un poco de madera Pero tenemos madera Ah, no No tenemos madera Ah, pero tú La estás llevando ¿No? Hestel Hestel Termina Ah, 32 De 34 Fuck Wilfredic ¿Dónde cojones Estás yendo? ¿Dónde cojones Estás yendo? Que creo que llevas Pescados en la mano Wilfredic Yo Como te vayas a hacer Una barbacoa En el bosque Y no compartes Tu pescado Me voy a empezar A cabrear Aquí va No me digas Ah, que había Un 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 arbolito Y ha decidido poner Él Un solo arbolito Aquí No Bueno, si te pones A construir No me importa Si en cuanto Lleves ese 33 Bien hecho Vale, vale Vienes Ah, muy bien Muy bien Wilfredic Muy bien Eso me ha gustado Mira, de aquí Ya vamos a sacar Bastante maderita Y de aquí sacaremos Aún más Oh, oh, oh Esto va Esto va a pedir De Milhouse Y leña Tenemos bastante Por cierto Ana Maris Ya se ha vuelto Ya es Ya es Mayorcita Estaría deseando Trabajar ella En el En un En el La taberna Pero todavía no podemos Ana Maris Tendrás que esperarte Unos años A lo mejor Acabas siendo Una vieja asquerosa Diciendo Yo podría Haber sido Una cantante Pero la vida No me lo permitió ¿Quién es esto? Abrí mirando Cómo trabajan Los demás Ya verás Cuando te pongas A trabajar tú No te va a hacer Ninguna gracia Venga Bonita Venga Nuestra perlita Va a terminarlo Con 13 añitos Creo que era ¿No? 14 añazos Y se va a construir Ella su Cabaña de caza Ella solita Bueno Le ha hecho una mano Se ha dado un martillazo Este le se va Puto vago Ha venido Y le ha dicho Sí, sí Muy bien Tú sigue dando Ha dado así en el martillo Una madera Pum, pum, pum Sin mirar Y se ha pirado Ok 48 49 Vamos a ir abriendo Lo de los trabajos Otro Tenemos 6 ya Bien Uh, yeah Tenemos 6 Y aquí Solo necesitamos 2 Vamos a poner aquí A trabajar Ponemos a 3 No Prefiero la pesca Yo creo 3 pescadores Digo 2 ahí 3 pescadores Ok Y podríamos poner Cader's hut Al lado A lo mejor merecería la pena Ir poniéndolo Leña Luego Luego pondremos Lo de El forester lodge Lo pondremos aquí Y crecerán árboles En esta zona Será muy bonito Lo que vamos a hacer Es poner El gather's hut Que no es muy bueno Pero al principio No viene mal Al menos es lo que yo Lo que he pensado yo No es perfecto Pero Es que aquí no hay No hay mucho que recolectar Es que no No va a merecer la pena Tendría que colocarlo Aquí No sé si merece la pena Irme tanto Tenemos que seleccionar Espérate Que estoy pensando Un momentito Mi cabeza Está pensando Donde vamos a colocar Al herbalista ¿Quién es el herbalista? Os preguntaréis Alguno de vosotros El herbalista Es Fairwood Tenemos todavía 108 Es una persona Que se dedica A Mira lo podemos construir Aquí al herbalista Sí, sí, sí No está mal No está nada mal Que se dedica A crear alimentos Eh Productos Con los Con los Recursos de la naturaleza Y cura a la gente Como veis Nuestra vida ya está bajando Y nos viene bien Pero Necesita una zona de árboles Que no Que los árboles Envejezcan Y nadie los Perturbe Etcétera, etcétera Entonces quizás Debería Sería una buena zona aquí Y junto al herbalista Voy a poner Al Al recolector Yo creo O O recogen los mismos productos A ver si lo ponen En algún lado Vamos a dejar Que vayan construyendo Bueno Eso no es Reserva de piedras Baja No pasa nada Hacemos así Eh No Aquí No, así Ya está Al A ver La reserva de comida Ya bueno Hemos puesto a alguien Para que os dé de comer A ver si viene algo de Algo de pesca venido Lo malo es que este Va a tardar un huevo Cada vez que cace algo Pero Merece la pena Sabéis que os digo Creo que lo voy a colocar aquí Porque tiene toda la pinta De ser Seguramente coger lo mismo De hierbas Para curar a los ciudadanos Y el otro Raíces y Y Ver Ver ¿Cómo se dice? Ahí No sé No me sale la palabra Yo creo que se van a competir Van a competir el uno con el otro Así que Lo voy a construir aquí Y ya está Bien por culo Echamos un poquito más para acá Queda horrible Es que necesitamos que cojan El máximo de recursos ¿O sí? Venga, sí Da igual ¿Por qué? Si alguien se pregunta ¿Por qué no estoy Construyendo un pastizal? ¿O por qué no estoy construyendo Un campo de De semillas? Porque necesitas Conseguir semillas para ello Aunque ahora que lo pienso No sé si te vienen unas Ya de Como de De antes Desde No me acuerdo Recuerdo que había una No sé si es fácil O algo así Que Que te viene de todo Te viene comida Te vienen semillas Te viene de todo Pero No sé si En este caso también lo Será así No me acuerdo Ay ¿Cómo era? Chicos Mientras vamos a construir También un puente No, espérate Vamos a ver cuánto trabajo Porque los pobres Trabajadores ¿Cuántos tenemos? Tenemos Dos trabajadores Están Está haciendo trabajo Para cinco personas No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate